Me han pillado tirando un papel al suelo, que es una cosa que una presentadora nunca debe hacer, Fernando. Pero me han pillado. Esta es una noche importante. Para dos concursantes hoy termina gran hermano. Gran hermano 15, obviamente. Alejandra, Jonathan o Luis. Entre ellos está el último expulsado de esta edición... ¿Qué hora es? De esta edición salido de unas nominaciones. Os lo dije la semana pasada, eran las últimas nominaciones. Ese expulsado lo sabremos en unos minutos. Y después, dopo, esta misma noche haremos el tradicional reparto de teléfonos. Y vosotros votaréis en positivo para convertir en ganador a vuestro favorito. Daros cuenta que hoy es una noche muy especial. Pondremos en marcha una cuenta atrás de 60 minutos exactos. Y el concursante que menos apoyos reciba durante esa hora, saldrá por la puerta esta misma noche expulsado. Por lo tanto, a los nominados que se salven, poco les va a durar la alegría. Se creerán que ya, ¡uh, qué bien, una semana maravillosa! Pues no, ni se imaginan que esta misma noche volverán a estar en peligro. Me encanta verte de látex, fíjate, es que es una cosa... Catwoman. ¿Cuántas veces habrá visto tú tanto látex junto, eh? Muchas veces, ¿no? No te he entendido. ¡Que te vayas! Me voy corriendo a Guadalix. ¡Venga! ¡42 kilómetros! ¿Cuánto rollo tiene el supermaligno? Bueno, en cuanto complete su misión con éxito, cada concursante tenga su propio número, abriremos los teléfonos durante una hora, exacta, 60 minutos, para votar ya al que será el ganador de Gran Hermano 15. O sea que, en ese instante, por eso lo que le he dicho a él, vete corriendo, tienes una función muy importante, porque en ese instante empezará la cuenta final. El que menos apoyos reciba, será el segundo eliminado de hoy, de esta noche. Y Romar, si normalmente la que habla es ella. Una vez dice que no es tú, Yolanda, pero espérame un segundo. Yo es que pienso que Alejandra, y bueno, ya lo dije en el debate. Eso ya es aparte, pero yo creo que el problema no tiene Paula. No, ni nada. Ay, no, pero tú lo has dicho. Pero yo creo que el problema no tiene Paula. La primera pregunta que yo te he hecho es, ¿este lo se me... No, pero con la relación que tenía antes con Alejandra, pues no me vale, lo siento. Bueno, habrá tiempo, habrá tiempo, habrá tiempo de que... Es que claro, me he emocionado cuando he visto la mano tuya levantada, he dicho no. Es que lo tenía que decir. Ha descansado, le has dejado. Ya sabes que yo de las redes lo admito todo. Cógeme, critiquenme. Pronto sabremos si sigue o no luchando por ser ganador de Gran Hermano 15. Acabas de pasar el primer escalón del futuro de presentadora de Gran Hermano. Oiga, solamente una cosa muy importante. Canarias dice no al petróleo. Ya lo hemos dicho. Yo estoy empezando a observar sentido del humor en esa pareja, cosa que me satisface porque hasta ahora... Pero estoy empezando a observar un cierto sentido del humor. Y otra cosa, que lo digo con maldad, es que tu hijo, cuando está nominado, se arrima a la prima a votar de forma individual a los concursantes, ya no por pareja, sino de forma individual por vuestro ganador o ganadora. El que menos apoyo reciba en esa votación, que durará 60 minutos, será el eliminado esta misma noche. Por tanto, ya no se jugará en pareja, como os acabo de decir, aunque hay lazos en la casa que uno diría que son indestructibles hoy día. Ya lo sabéis, son solo amigos. En una relación de dos, como decía Lady Di, tres siempre son multitud. La sombra de los celos ha sobrevolado la sala de pruebas y el mayor damnificado ha sido Juanma, el tableta. Puede decirme qué diccionario, si el de la Real Academia, el María Molinera, algún diccionario extranjero. La intensidad de la relación es brutal, o sea, es infinitamente superior, seguramente, a cualquier relación al uso, que pueda ser besarse, etcétera, etcétera. O sea, que, mira, una de las jefas de Telecinco, que se llama Patricia Marco, me decía, es que es un amor tan maravillosamente precioso, porque va despacio, va por debajo, no lo vemos, sabe Dios lo que pasará. Pero empieza mal, Mercedes, ¿por qué? ¡Hagas que vamos! Ni Zoe, ni Zue, ni no sé cómo se llama la de tu amigo. ¡Madre mía! ¡Dale, nada! No parece ser así, ¿eh? ¡No! Que yo no soy Loli, pero... Pero yo también tengo pesky, ¿eh? No soy así, pero me tengo que portar así por mi hija. ¡Di que sí! A ver, Alvarito de mi corazón, el que mejor manda, el mejor director de España, e incluso si pasa a los Pirineos de Francia, ¿qué me dices, mi amor? Cuidado que hoy voy de Catwoman y me pueden reventar esto, y puede ser un drama España, ¿eh? Nos vamos a la casa. Para lo más importante de vuestras vidas, como me pasa a mí, ya lo sabéis. Esta es noche de expulsiones. Supermaligno está de camino a la casa, que claro, al paso que va, el elefante, pues no sé lo que tardará en llegar. Él lleva los números de teléfono para votar por vuestro ganador individual. Esperemos que haya alguien que tenga piedad y le haya subido en autostop. Ya no se juega en compañía a partir de esta noche. Esta noche, el menos votado de esa lista deja el concurso. Y ahora, niños, pregunto a todos, ¿quién me hace el ridículo? Pero bueno, espera que me ponga un poco bien el pelo. Parezco, como me he dicho, me han puesto un baby bell aquí en Twitter, como si fuera un queso yo, de bola. Un baby bell, un baby bell. Un baby bell. Pero yo insisto, todo lo que me pongan me parece bien, porque trabajamos para vosotros. Y podéis decir, lo que os dé la real gana. Por mi parte, lo que os dé la real gana. Esta semana en la casa disfrutaron de una fiesta en la que el disco de Gran Hermano, que es el que quieren que les regale todos los que han salido antes de que salió el disco, y lo haré, fue el gran protagonista. Ya lo sabéis, no apareció en los vídeos de apoyo del debate del domingo pasado. Y a tan pocos días de la final, las dudas sobre el futuro, pues como que te comen aquí la riñonada, ¿me entiendes? Echan de menos a sus familiares y a sus amigos, por supuesto. Echan de menos el sexo, temas de conversación muy recurrentes. Digo, el sexo, que es un tema de conversación muy recurrente en los últimos días. Sí. No, ¿qué? ¿Qué te parece? Pues el micro. A mí Luis no me gustaba desde... Luis, ya lo sabéis, no será el único en abandonar la casa. A partir de esta noche, podréis empezar a votar a vuestro favorito para ganar Gran Hermano XV. Enseguida os explicamos cómo, porque arranca la final de este programa, de este año, de Gran Hermano XV. En esta carrera no hay sitio para todos. Ahora es el momento de que la casa descubra quién se ha ido. Es la oportunidad de vengarse de él. En solo cinco minutos repartimos los números para ganar. Abriremos los teléfonos y vuestras llamadas serán más importantes que nunca, porque esta noche, esta misma noche, el concursante menos votado saldrá ya de la casa. Es que quedan en la casa, o sea, cada uno tendrá su número de teléfono al cual vosotros podréis llamar. Son los teléfonos para que votéis en positivo, para que elijáis a vuestro ganador. Conectamos. ...eliminado de la noche. Que quede claro que las llamadas recibidas a partir de este momento, hasta el fin, hasta el día del final del programa, hasta el día del final de Gran Hermano XV, se acumularán. Es decir, de rojo y de látex, hijo mío, ya cómo voy. Olé tu pelo. Ven aquí. Triste, ¿no? Supongo. No, estoy contento. Explícame eso. Porque son ya 80 días, ¿sabes? Es una casa, que ahora lo vamos a ver. ¿Qué es eso? De todo, pero has jugado. Te voy a dar un regalo. Uy, eso dámelo al final. Vale. No vaya a ser que no te quedes contento conmigo. Te lo voy a dar de todas maneras. Si te quedas contento... Se ha quedado como, pues sí, realmente como si se hubiera dado de la noche. No es fácil hacer una maleta de más de dos meses en una hora. Tendrán ropa en la lavadora, se olvidarán del cepillo de dientes, pero es inevitable porque en 39, 50 segundos, uno de ellos dejará Gran Hermano XV. ¿Sigues pensando que lo primero tú, lo segundo tú, lo cuarto tú, lo quinto tú y lo octavo tú? En esa vida. Es que también no, porque también se salta a los otros por delante, cada uno lo ha hecho como ha podido. Y yo ese... Escuchar a un chico como tú, que además se le ha visto evolucionar en la casa para bien decir eso, me dio pena porque es que quedan en la casa. O sea, cada uno tendrá su número de teléfono al cual vosotros podréis llamar. Son los teléfonos para que votéis en positivo, para que elijáis a vuestro ganador. Conectamos. El segundo, por lo tanto, eliminado de la noche. Que quede claro que las llamadas recibidas a partir de este momento, hasta el fin, hasta el día del final del programa, hasta el día del final de Gran Hermano XV, se acumularán. Es decir, 84 de mente. Sí, bueno, porque... Un poquito mayor para lo que a mí me hace falta. De mente quiero decir de... de... de vivido, ¿sabes? Una persona puede tener 84 años y tener un espíritu de niño muy grande. Tampoco te creas tú que a mí el espíritu de niño me pone mucho, ¿eh? Te haces tú como lo quieres. Hombre, si me lo preguntás, este lo diría. Pero claro. Bueno, tú me conoces bien. No. Pues por eso te digo. También eso es verdad. Hay que ver... Con un torero, nunca jamás puedes ponerte a mirarle a la cara de esta manera, porque siempre se pierde la batalla. Parece mentira a la edad que tengo y que yo no haya aprendido todavía, después de haber pasado por tantos y tantos entrevistas parecidas. Tú me dejas, Mercedes, qué distinto. ¿Estás poniendo el látex? Que tengo calor. ¡Fernando! ¡Ujú, qué calor tengo! De verdad. ¡Qué horror entre el látex y este! Preguntaba yo al principio del programa si Paula tiene motivos reales para estar celosa de Alejandra. Las que lo voy a tener, voy a ser yo en este momento. Tomledo, porque aquí la que va a opinar, voy a ser yo. A ver. A ver. Cuando quedan 16 minutos 40 ahí, ocurre algo por mí misma. Me echan del plató. Pues adiós. Se acabó. Se acabó. Conectamos con la casa para que salga él o la concursante. Pero abrimos de nuevo el resto para que sigáis votando por vuestro ganador o ganadora. Esos votos se sumarán a los que había hasta ahora. Vamos a hablar de Alejandra. Venga. Era una compañera más, pero en cuanto se acercó a Omar, enfadado con la historia... ¿Tú conoces a Álvaro Vargas? Hola, Luis. Álvaro Vargas fue... No, te explico. Con el concursante de Gran Hermano. Delante de tres millones de personas y levantarse. Que lo presenté el otro día yo. Y te lo trae para darle un mensaje de cariño que se llama Sara, que trabajó con nosotros en Gran Hermano y que le han dado un premio importante como community manager. Y esta noticia es de hoy. Sara, muchas felicidades. Pero esa mujer con la que no te has entendido y todo por culpa de tu profesión, has estado en lo que hemos visto, pues nada. Y a mí igual, ella me cae... Quería, ¿no? Pues puede hacer que nuestra relación... Ahora, hay una escena que de verdad que yo me troncho, cuando le recantan ese toro enamorado de la luna y se enfada y se va del confesionario, ahí ya lo que falta es sentido del humor. Ya. Muy cerca de la final, pero te llevas mucho de Gran Hermano. Mucho más... Otra vez emocionado. Los teléfonos para elegir al ganador de Gran Hermano. Juanma ya está casi llegando a Telecinco, así que tú vas a tener tiempo justo para despedirte de ellos. Vale. En cuanto te veas en la imagen... Vale. ¡Qué bonito! Te lo voy a dedicar para ti. No me pienso sentar. Estoy en un momento de relación. Es que eres un bombón de mujer, por Dios. De rojo. Bueno, vete para allá con ellos. Mira, te están haciendo sitio. Eso y eso. Esto es tuyo, esto es mío. Perfecto. 32 años cumplidos. Además, cumplidos en la casa, efectivamente. De Valencia, pareja de... ¿Qué pasa? Mañana, digo ya, voy a practicar. Hombre, claro, si se va a Valencia y hay olas, pues podrá practicar. La puerta del gran hermano se abre para recibir a Juanma Fario. Yo creo que al principio tú eso tampoco le hubieras dado tanta importancia. Al principio... Dejarte e ir y enredarte en esos rizos y dejar que todo fluyera y que la vida fuera lo que es. ¿Qué? Si ella te hubiera dicho, déjate ya... ¿Qué? Yo ya no sé. Soy experta en el amor y en los ojos. Vamos a irnos ya, o sea, si quieres darte la vuelta para ver quién está detrás, porque están todos tus compras. Despedirte de la casa. Porque esta es una entrevista cortísima y, bueno, tampoco es que hubiera sido una entrevista larguísima.